bueno mi gente desde que siga viendo el vídeo suscríbanse canal dejen su like y activen la campanita de notificaciones porque youtube no me está recomendando los vídeos así que mi gente tenga atento el canal de elvis gt que le voy a servir y muchas configuraciones muchos derechos y en su ley de su ley de su ley y ya en este vídeo mi gente le vengo a informar de tono un vídeo de que dejará y no 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 nada de eso hoy tenemos 8k de suscriptores mi gente y estoy demasiado feliz demasiado demasiado gracias ustedes por el apoyo de verdad espero que lleguemos a la meta a la meta que 9000 ahora espero que lleguemos rápido así que mi gente yo le vengo a decirle que vamos a hacer un sorteo de varios pases élite así que comenta tu idea y abajo deja tu like suscríbete a este canal y el que me entrega cinco personas tiene más posibilidades de ganar pero tiene que traer cinco personas no importa qué región tú seas y estados unidos o norteamérica tendrá tu pase así que activo con el canal suscríbanse y activar la campanita también le quiero informar que viene vídeo demasiado duro suscríbanse al canal el requisito para ganarse el pase tiene que suscribirse al canal de mi amigo chui allá abajo en la descripción y también en los comentarios así que mi gente únete a la batalla con los vídeos mucho pp y muchas colaboraciones con youtube es famoso así que y muchos solteros también y así que ustedes lo que saben vamos allá ustedes los comentarios ahí soy de y me trae cinco personas que se suscriban al canal que diga vengo de parte de tal y tal y tal así así que nos vemos en otro próximo vídeo chao chao únete a la batalla hice una leyenda